Eres atractiva como la gravedad que desde el centro de tu ser me atrae a ti y no quiero escapar de otra atracción. Tu mirada me deslumbra con constelación de Orión. Te miro y veo que eres más de lo que hayas enseñado. Mi Joseph, mi Rey, te ha conquistado mi conocimiento. Te has convertido en el planeta que yo habito. En tus brazos, tus abrazos, hay un paz. Y en tu apoyo, el oxígeno que tanto necesito. Prometo que siempre te se desvíe y que nunca te saldrá. Y en tu apoyo, el oxígeno que tanto necesito. Hoy declaro, ante Dios y ante los hombres, la dicha que siento de unir mi vida a la tuya. Prometo apoyarte en todo, darte mis mejores consejos, amarte sin ningún reproche. Prometo apoyarte en todo, darte mis mejores consejos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video